Luego de los dimes y diretes entre Sara Sosa, Marisol Sosa y José Joel, este último nos confiesa creer del porqué, actuaron de esa manera Sara Salazar y su hija. Y para todos aquellos que especulan sobre las cenizas del Príncipe de la Canción, José Joel aclaró. También aseguró que su media hermana Sara sí sufre de algún trastorno mental. Te repito, ¿quién cuida en esa casa? ¿Qué orden hay en esa casa que dejan que la señora, que no está viendo su cabecita, salga con una bolsa en la cabeza a tirar la basura? O sea, si así cuidan de la señora, imagínate cómo tenían a mi papá, a mi hermano. Se dice, se dice también que la niña pues trae algo atorado. También obviamente ahorita que yo la veía, que yo la observaba, sí estaba medicada, sí estaba empastillada, sí estaba bajo algo. Pero obviamente también pues su manera de manejarse, de manejar la situación, pues nos indica que sí sería bueno un examen psicológico, ¿sabes? Para ver qué hay detrás. Por otro lado, José Joel afirmó que no descansará hasta que se haga justicia por la muerte del Príncipe de la Canción. Lo que nos importa es que se haga justicia. Podernos enterar de alguna u otra manera cómo es que murió mi papá, cuáles fueron sus últimos momentos, sus últimos días, si de veras lo aventaron ahí en el hospitalito este, en el hospice que le llaman. Y así desmintió a Sergio Mayer luego de que éste asegurara que él aportó bastante para que se trajeran los restos del cantante a nuestro país. Yo el único momento que lo vi fue en el teatro, cuando estaba haciendo el homenaje allá. Me dio el pésame, se lo agradecí y fuera de eso, absolutamente nada, absolutamente nada. Ni con el consulado, ni con el gobierno de México, ya que llegó a establecer lo que iba a ser el transporte de mi papá para acá, lo que iba a ser el homenaje de mi papá para acá. O sea, en ningún momento de verdad se... Pero estando allá no hubo ninguna cercana. Nada, nada, nada. Quizás con las Saritas, que parece ser que sí, porque hay amistad con las Saritas y que bueno y que les vaya muy bien, ¿me entiendes? Pero con nosotros, conmigo, con Marisol y con toda la gente que estuvo de este lado, en ningún momento hubo... o sea, no tuvo nada que ver con lo que nosotros logramos. Mi papá, Sergio no estuvo... no estuvo presente. Por último, esto comentó sobre el nuevo supuesto hijo de José José. Bueno, pues vamos a ver, lo digo y repito, aquí está mi brazo, aquí está mi sangre, hagámonos un examen y si somos familia, pues somos familia, no pasa nada. Pero si no, nos estén colgando de algo que no les... Con imágenes de Erick Pérez e información de Quique Navarro, La Cuchara.